Ay mi palomita Ya se fue volando, dejando su nido, triste abandonado Anda vete chola, anda vete negra, el rico tiene dinero, yo pobre no tengo nada ¿Por qué lloras tanto, por qué sufres tanto, después de abandonarme en tierras lejanas? ¿Por qué lloras tanto, por qué sufres tanto, después de abandonarme en cerro de Pasco? Mañana viene la muerte, cholita, todito se acabará Mientras que reste la vida y juventud, hay que saberlo gozar, negrita Mañana viene la muerte, cholita, todito se acabará Mientras que reste la vida y juventud, hay que saberlo gozar Entra con esa guitarra, Víctor García Esa puerta, Saúl Lócalderón Échale a León Chihuete Música 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 Música